Productores del Valle de Queréndaro pidieron a la Federación, en voz de Ramón Ponce Gómez, productor, que adecúen las reglas de operación en Michoacán para que la gente del campo pueda acceder a mayor y mejores beneficios, ya que en el Plan Michoacán el campo ha sido una asignatura pendiente que requiere de una atención especial por parte de las autoridades. Aníbal González Pedraza, director general de Planeación y Evaluación de Zagarpa, explicó que en la entidad existen ocho programas con 69 acciones que responden al Plan Michoacán, de los cuales tres programas ya están en operación, que son Seguridad Agropecuaria, Programa de Comercialización y Agricultura por Contrato, por los que Zagarpa ha dispersado 1.871.8 millones de pesos, que es poco más de la mitad del presupuesto para el 2014 en Michoacán. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.